Esto es muy loco, esto es muy loco ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí me voy! ¡Ay mi madre! ¡Ehhh! ¡Toma! ¡Toma! El solitario, se lo hace, solo tiene que empujarla ¡Pero Diego no! ¡Hijo de puta, Diego! ¡Hijo de puta, tío! ¡Joder! Pero si me la he comprado, ¿cómo que? Vale, va, ahora sí ¡A ver! ¡Ay, mi madre, tú! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Entra uno! ¡Por la puerta! ¡Queda un enemigo! Creo que por la puerta también, ¿eh? Por andar matando al último, creo, ¿eh, Diego? ¡Andar matando al último! ¡No, no! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, Diego! ¡¿Faltan 15 segundos?! ¡¿Falta?! ¡Faltan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Han dejado de intentar acertar el contenedor! ¡Qué buena, Diego! ¡Qué puta nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Qué dios, chaval! ¿Cuántas kills? ¡Qué dios, chaval! Mírame la cámara, está la de pasillo Sí, sí, te la estoy mirando yo 15 segundos Vienen los dos por el pasillo, Diego Faltan 5 segundos ¡Vamos! 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 ¡Ahora, maldito! ¡Fuck! ¡Me perdí! ¡Vamos! 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 Falta uno por la derecha ¡Vamos! 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 Si lo veo Si lo veo Tiro nada He dejado uno fuera ¿La has matado? La tos con la gana tira que se ha matado No me juna Lutea Lutea Oye, mi madre ¿Quién viene? Que yo cabe ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mali! ¡Toma, anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero vamos a ver si lo veo tira! ¡En la cara! ¡Coche, coche, coche! ¡Aquí hay un AK! ¡Aquí hay un AK! ¡Aquí hay un AK! ¡Aquí hay un AK! ¡Chavales, coche! ¡Eso está abierto, eh! ¡Oh my god! ¡Puanca! ¡Dónde nos hemos metido! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno con la gana! ¡Lol! ¡Otro! 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 ¡Estame aquí! ¡Estame aquí! ¿Dónde? ¡Aquí dentro de la casa! ¡En esta! ¡Estás arriba! ¡Estás arriba! ¡Estás arriba! ¡Estás arriba! ¡Estás arriba! ¡sí! ¡Otro oro! ¡Los sentidos! Tompon Jajaja Well said Tengo una visión Afortunadamente Se estoy curando Pues He flotigado Me espero Cómo sabe que sea la paja esta tío Dios El punta Venid Paras tío Hola Reihard El Reihard cuando se embola Eh No te pongas nerviosa Eh He ¡Has ido a la azar! ¡Has ido a la azar! Has ido a la azar Has ido a la azar Has ido a la azar No vengas Vengas que te veo ¡Vevaloso! 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 Qué buena, jyst! Sejú兩個 ¡Get a hug, get a hug, get a hug! Pero... Yo tengo algo. Siguen pelo.. ¡Vaya a tirarco! Tengo aquí un puto negro que me estoy pegando de hostias aquí A mi me ha seguido un pavo, tío A la mierda ¿Has visto, tío, que le he disparado desde la cabeza, macho? Por caer aquí, tío, si es un príncipe caer aquí Caer otro sitio es peor A mi algo os lo digo, tío, es que no me haces caso Me ha matado con la flecha ¿Qué le ha matado con la flecha? Me ha matado ya con la flecha O sea, que... Venga, ven, cari Mi cuerpo es muy potente Cada vez que gritas, quieta Cada vez que gritas machando me queda demasiado ¿Eh? 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 ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué le ha matado? ¿Qué le ha matado con la flecha? ¿Qué ha pasado?